Por un día de la bandera inclusivo e intercultural. El 20 de junio se conmemoran las escuelas el fallecimiento del creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano. La fecha fue decretada como feriado en el año 1938, pero ya desde 1909 el Consejo Nacional de Educación había instituido el ritual escolar de la jura de la bandera, que hoy realizan, bajo la forma de una promesa, las chicas y los chicos de cuarto grado de las escuelas primarias de todo el país. El propósito, en todos los casos, era y sigue siendo consolidar una única identidad nacional. En los últimos años somos muchas y muchos los que nos cuestionamos el sentido militarista y uniformizante de estos rituales. ¿Por qué? La práctica de jurar la bandera fue tomada de las prácticas militares del siglo XIX y las escuelas no fueron nunca ni son un cuartel, aunque algunas de sus prácticas, en algunos lugares, todavía se le asemejen. Por el contrario, hoy todos los diseños curriculares de las distintas jurisdicciones proponen como propósito de la enseñanza la formación de un estudiante crítico, es decir, lo contrario de un soldado obediente y dispuesto a morir por la patria, como decía el antiguo juramento. Por otra parte, es un hecho que en el territorio argentino conviven múltiples identidades, y si bien es la bandera argentina la que nos identifica como Estado, a su interior conviven distintas naciones. No es lo mismo un Estado que una nación. Un Estado es una organización política y jurídica. Tiene su constitución, tiene sus leyes, un territorio con límites claramente identificados que lo separan de otros Estados vecinos. Tiene su forma de gobierno. Nuestro Estado argentino se constituyó de su forma actual hacia 1880, sobre la base del genocidio de los pueblos originarios que preexistían a su creación. Una nación, en cambio, es un grupo humano que está unido por sus tradiciones, por su idioma, por sus costumbres, por su historia, por un territorio en común, por una forma particular de vivir, de pensar y de sentir. Una nación implica la pertenencia a un territorio ancestral, es decir, se conforma en base a una identidad que proviene del linaje, de la historia. Una nación es una identidad territorial. Puede vivir en el territorio de dos o más Estados, como es el caso de los mapuche, de los vascos y de los kurdos. Muchos Estados hoy aceptan la existencia a su interior de distintas naciones, como Bolivia o España. Los mapuche, los toba, los huichi, los guaraníes, los quechuas, son entre muchas otras naciones que conviven en el marco del Estado argentino. Y al mismo tiempo, habitan en nuestro territorio miles y miles de personas que se identifican con otras nacionalidades. Hoy las nuevas generaciones se apropian de los símbolos patrios desde otros lugares, como los eventos deportivos, y les otorgan otros sentidos. ¿Por qué no podemos pensar que nuestra bandera sea, en lugar de un pabellón de guerra y de enfrentamiento con otras nacionalidades, un manto que cobije a todas y todos los que habitan nuestro territorio? Al mismo tiempo que homenajeamos a nuestra bandera, no podemos aceptar la existencia de otros símbolos que representan la diversidad de identidades que conviven en nuestro territorio. El 20 de junio, por ejemplo, comienza el solsticio de invierno en el hemisferio sur, y es el inicio de un nuevo ciclo para el pueblo mapuche. Si valoramos las distintas identidades que habitan nuestro territorio, estaremos avanzando hacia una educación verdaderamente intercultural y hacia una escuela en que los saberes de las distintas cosmovisiones dialoguen en pie de igualdad, en camino a un Estado que se reconozca a sí mismo plurinacional. Nuestros libros hablan de estas cosas. Intentan ayudar a que circulen otros conocimientos, otras cosmovisiones, otras miradas. Tratamos de contar las historias negadas, ocultas. Recorrelos, usalos. Ayúdanos a difundirlo. Si querés conocer la otra historia, si defendés una educación que enseña a pensar y no a repetir y a obedecer, usa los textos de ediciones Pido la Palabra. Libros desde la Patagonia.